El 21 de noviembre, nuestra Iglesia Católica celebra la presentación de la Santísima Virgen María. Las imágenes que suelen acompañar esta memoria litúrgica son las de una niña pequeña que va subiendo los escalones del Templo de Jerusalén. Evidentemente se trata de una manera simbólica de afirmar algo que sin embargo es profundamente real, profundamente cierto y profundamente actual. Yo sintetizaría el contenido de esta memoria litúrgica con dos afirmaciones y ambas provienen de la vida de la Santísima Virgen. En primer lugar, es posible decirle sí a Dios. San Pablo tiene una afirmación muy bella. San Pablo dice que Jesucristo es el amén de Dios. Algo así como que Jesucristo es el sí de Dios. En Cristo, Papá Dios nos ha dicho su sí. Pero de parte de la humanidad, para recuperar ese puente entre Dios y el hombre, el primer sí es el sí de María. Ese sí se hace audible en el momento de la Anunciación. Pero la verdad es que ese sí cobija toda la vida de la Santísima Virgen. Y la fiesta, la memoria de la presentación de María Santísima, nos está recordando que toda su vida, toda ella, fue disponibilidad al querer de Dios. Fue acogida de la voluntad divina. Fue recepción de la palabra que después ella misma entregó por nosotros en la cruz. La segunda enseñanza que podemos tomar de esta bella festividad es que el sí no tiene edad. En esos cuadros, en esas representaciones de esta memoria litúrgica, siempre se presenta a María como una niña. Porque el Evangelio Apócrifo de Santiago habla de una niña que fue presentada al Templo de Jerusalén. Históricamente no tenemos pruebas de ello, pero hay algo que sí sabemos. Y es que desde su primer acto consciente, María fue apertura a la voluntad de Dios. Es decir, no hay que pasar por el pecado para luego decirle sí a Dios. No hay que pasar por la rebeldía para llegar a la docilidad. No hay que pasar por la distancia para llegar a la cercanía. Es cierto que en la parábola del hijo pródigo, aquel muchacho díscolo se alejó y luego regresó. Ahí se muestra la misericordia de Dios. Pero también hay misericordia en aquellos que conservando la humildad y creciendo en la caridad como María Santísima, no han tenido que alejarse para acercarse cada vez más. Es decir, el sí para Dios no tiene edad. Y el ideal cristiano y católico no es que los niños pequen porque al fin y al cabo son solo niños. No es que los jóvenes pequen porque al fin y al cabo los jóvenes son así. No. El pecado no tiene lugar propio en la vida cristiana. El sí no tiene edad en la vida cristiana. El sí para Dios es un sí que ya debe pronunciarse desde la infancia, que debe consolidarse en la juventud y que debe llegar a su plena madurez cuando somos adultos. María, con el conjunto de su vida, nos está mostrando la fuerza de ese sí. Vamos a recibir el ejemplo de ella y junto con ella vamos a aprender a decirle a Dios, sí, te acepto, te recibo como mi Señor, como mi Salvador. Gracias. Gracias.